Chulo, chulo, chomo loco Mmm, que gustar Mmm, que raigüel Mmm, normal Mmm, que rico el Chulo, chulo Chulo, chulo Chulo, chulo Chulo, chulo Chomo loco Chulo, chulo, chomo loco Papi, papi, papi Papi, papi, papi Papi, papi, papi Chulo, chulo Let's go Chomo loco Papi, papi, papi chulo Chomo loco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!